Muy queridos amigos, Juan Guaidó anunció finalmente la constitución del gobierno interino de Venezuela. Yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre ese tema, porque creo que es importante que realmente los venezolanos sepamos a qué atenernos, qué consecuencias tiene esto, qué influencia puede tener, para lo único que es importante, que es el rescate de la libertad de nuestro país. Los tiempos de la evidencia política, lamentablemente, son siempre distintos a las necesidades que siente acelerada de una tragedia que afecta a todos los venezolanos. Muy bien, lo primero que uno nota, que evidentemente es un gobierno fundamentalmente de voluntad popular. Los temas centrales han sido asignados, por cierto, Alejandro Plas, que para mí es un venezolano de primera categoría, como coordinador económico, eso me parece excelente. Hay otros, por lo menos. Han nombrado a Leopoldo López, en el fondo, como el presidente ejecutivo del gobierno colegiado. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque dice comisionado presidencial para el manejo del gobierno central. Y dice, las áreas de economía, relaciones exteriores, derechos humanos, gestión y plan país. Eso es todo. O sea, esas son las funciones que realmente, coordinación del gobierno central, le corresponderían al presidente de la República encargado interino, que sería Juan Guaidó. Pero como evidentemente este es un gobierno colegiado, yo creo que Juan Guaidó ha quedado realmente como el vocero, porque todas estas funciones las ejerce Leopoldo López. Desde la embajada de España, a Juan Guaidó le quedan realmente no sé qué otras funciones. Esto me parece importante porque en el fondo así será una situación en la cual muchos creen, y yo también lo creo, que Leopoldo ha sido el factor más importante en este proceso, decidiendo aspectos como, por ejemplo, lo del 30 de abril, que de repente tuvo consecuencias y sigue teniendo consecuencias muy graves para nosotros. Las negociaciones en Barbados, en Noruega, en Barbados, han sido sus propias iniciativas. O sea que, de hecho, están sincerando la situación de Leopoldo, entonces, el presidente ejecutivo de un gobierno colegiado, donde están Ramos Salud, Rosales, Borges y Juan Guaidó. Juan Guaidó, entonces, en el fondo, actúa como vocero de ese gobierno colegiado. Esto, para mí, es la profundización del desmontaje del presidente encargado Juan Guaidó, que comenzó tan pronto la asamblea, lo nombró, asumió, no juramentando, no quisieron juramentar a Juan Guaidó, con lo cual lo forzaron a autoproclamarse. Eso tuvo muchísimas consecuencias para nosotros, sigue teniendo, porque la asamblea no quiso juramentar a una persona. Prefirieron pasar un decreto que hablan de transición democrática, en el cual compartieron el poder los cuatro partidos, incluyendo, por supuesto, a Voluntad Popular, en ese momento representado por López y Juan Guaidó. ¿Qué consecuencias tiene eso? Para nosotros, venezolanos, muchas. El mundo observa y entiende que si el presidente Guaidó no puede delegar todas esas funciones fundamentales de relaciones exteriores, economía, plan país, etc., a una persona que está, con toda la mejor voluntad, resguardado en una embajada, como es el caso del aeroporto de la embajada de España. Yo creo que eso le quita fuerza, le quita, en el fondo, hasta legitimidad y genera la imagen de que Guaidó es simplemente el bucero del gobierno cualidad. Este es un tema que los venezolanos deben reflexionar y sobre el cual yo seguiré opinando en los próximos días. Buenas tardes.